Agradecidos al hospital por la fuerza que nos ponen, muy agradecido a todo el municipio por toda la ayuda y agradecido a todas las voluntarias. Es un trabajo de prevención y atención temprana. Nosotros en los consultorios que tenemos en Olivos tenemos distintas especialidades y se hacen los chequeos correspondientes para la prevención del cáncer. El paciente oncológico o que viene a nuestra sede es un paciente angustiado y nosotros lo que hacemos es brindarle en primera instancia la contención desde que se abre la puerta porque sabemos la problemática que lo está trayendo. Las señoras que vienen o las chicas se sienten muy cómodas, el ambiente es muy cálido, nosotros realmente tenemos mucha voluntad y se van muy satisfechas. Cualquier noticia que tengan, que no sea buena, las acompañamos y las estimulamos a que se hagan otros estudios y que no se sientan defraudadas. Bueno, es importante acompañar con una caricia, un gesto, una palabra y bueno, la gente lo percibe y le hace muy bien y uno se siente muy confortable. Es lo que buscábamos, ¿no es cierto?, poder ponernos al servicio y más de esta organización, ¿no es cierto?, de esta fundación que es la ALSEC donde vemos la tarea que se realiza, que es maravillosa. Ser voluntario es algo que lo haces de corazón, con mucho amor, en una etapa tal vez de la vida donde vos ya tenés tu familia fuera de tu casa, entonces decidís hacer algo que siempre tuviste ganas y que es gratificante para uno y a su vez es un servicio que se da a gente que necesita. La ceremonia luminaria significa que todos nos damos cuenta que tenemos algún familiar, amigo, alguien conocido que padece o ha padecido cáncer y eso nos da idea de la cercanía que tiene esta enfermedad y que tenemos que colaborar para luchar contra ella.